Yo lo único que podría decir es que probablemente haya que, no sólo aquí, sino en todo el país, meditar un poco más sobre el alcance de lo metropolitano. Mira, hay países donde existen incluso gobiernos metropolitanos. Aquí no se puede porque la Constitución del Estado y la de la República lo prohíben. No puede haber gobiernos intermedios entre los municipios y los estados. Pero sí puede haber convenios de coordinación. Y en Sudamérica y en algunas partes de Europa los gobiernos metropolitanos son muy importantes. Y hay temas que son, por definición, metropolitanos, como el transporte, por ejemplo, la movilidad. El tema educativo, desde luego el tema de estructura vial. O sea, las calles no se pueden suspender donde pasas de una ciudad a otra aunque estén pegadas. En fin, yo lo que creo es que valdría la pena que ambos cabildos y probablemente con algunos diputados de las comisiones correspondientes hiciéramos un ejercicio. Si nosotros les podemos ayudar, lo hacemos con mucho gusto. Un ejercicio para meditar sobre lo metropolitano. Un ejercicio para meditar.